Peralta Bauer, Peralta Bauer ataca como puntero, la llevó de Bordón, entró, tiro centro, alto y abierto, entró Tizón, toma Luka Rodríguez, gol, el de Cerro, el de Cerro Luka Rodríguez, se escapó Peralta por la punta, colocó un centro, pasó de costado el jugador del conjunto de Cerro, el player Nandín, fue la pelota pasando sobre la ubicación de Tizón y Luka Rodríguez, que entró por la izquierda, tiro bajo junto al posto derecho, decretando los 13 minutos el tanto de apertura para Cerro, Cerro 1 Nacional 0, Luka Rodríguez que era el mejor autor del tanto. Sorpresa en el parque central, sobre todo por la línea de pase que le metieron por derecha y el centro perfecto, y Tizón, muy inteligente, no saltó a cabecear, se llevó la marca para dejarle la espalda a su compañero Luka Rodríguez, que atacó el espacio vacío sin que nadie lo marcara y ejecutó a Hichasso, sorpresa en el parque, gana Cerro 1 a 0. Getschmann es Getschmann. Sabana viene a buscar la pelota, Girela perdió Girela, tomó Jonathan Rodríguez, tiró al arco, voy, Jonathan Rodríguez, de afuera del área, como deben tirar los volantes, remató la pelota baja junto al posto izquierdo, se tiró Dennis, alcanzó a tocarla, pero no pudo impedir que entrara, y Jonathan Rodríguez, 17 minutos, decreta el empate, buen partido, estamos viendo aquí en el Gran Parque Central, empató Nacional, están 1 a 1, lo salió a buscar. Volvieron los misiles de Jonathan Rodríguez, que se hicieron sentir en su ausencia, el volante, que siempre respondía con remates de afuera del área, otra vez volvió a pasear, esa vez con una precisión de Franco tirador, colocó al palo izquierdo y empató el partido, Nacional pone las cosas en su lugar, están 1 a 1. ¡No! Resta la pelota, el conjunto cerro, vuelve a tomar la Bae, atropela al marcador izquierdo, tocó la pelota al medio, rebotó, tomó la pelota a Castro, Castro para Bae, peligro de goles, ataca a Bae, tiró centro, cabezazo, ¡Gol! 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 La pelota fue abierta, yo les dije, peligro de gol, antes de que se produjera la jugada, y el centro abierto al área chica y comuna, una tromba entró el jugador Sigliotti para decretar los 25 minutos en segundo tiempo, el segundo gol tricolor, Sigliotti que volvió esta noche, está convirtiendo el segundo gol de Nacional Nacional 2, cerro 1, Sigliotti, autor del segundo. La experiencia de Sigliotti para ubicarse en el área y atacar la pelota en el momento indicado. Baez, por izquierda, se despleza por primera vez, por primera vez se desdobla el ataque Baez, y también se toma su tiempo para mirar a dónde va a tirar el centro, cosa que a veces el Colo Ramírez no puede hacer, que es marcar el centro. Le marcó el centro, Sigliotti atacó la pelota, y el Puma rugió para poner el 2 a 1. Es que es marcar el centro.